Ella señaló que valoraba la existencia de la declaración de que era un Estado social y de derecho a la Constitución. Yo quiero recordar que bajo la dictadura, la Junta Militar en el año 76 emitió un bando en el que se prohibían los apremios ilegítimos. En un momento en que el país estaba regado de campos de concentración, centros de tortura y se fusilaba gente en las calles. Entonces, la misma Constitución del 80, que fue expresión de una dictadura al servicio del gran capital, consignó las normas de la nacionalización que estaban el 4 de julio de 1971. Es más, decía que Chile era una república democrática. De tal suerte de que esta idea de la política de derechos, de que la actividad política debe reducirse a estampar en un papel una u otra reivindicación, carece de toda relevancia. Como dijo en algún momento el historiador Sergio Grés, la única Constitución que tiene relevancia es la correlación de fuerzas. Porque puede haber, y de hecho en nuestro país existen constituciones democráticas prácticamente desde 1818, y ello no ha impedido que en la práctica se haya vivido bajo la más inmente de la dictadura del gran capital. Cosa que ocurre en nuestro país hasta el día de hoy. Porque nuestro país no puede ser ni siquiera formalmente reconocido como un régimen democrático. La participación popular está totalmente proscrita, y la única expresión que podría asimilarse a la democracia es el ejercicio del voto, que como todos sabemos, está totalmente limitado por la posibilidad de acceder a los cargos de representación popular. El nuestro no es un país democrático, ni siquiera en los términos democráticos burgueses y liberales. Ningún examen riguroso del orden de constituciones que ha existido en nuestro país, salvo probablemente el periodo que va después del segundo gobierno de Ibañez hasta 1973, puede ser considerado como democrático. En nuestro país no ha habido derecho a sufragio a todas las personas desde 1948, recién tiene voto la mujer. El Partido Comunista estuvo proscrito durante más de 20 años en nuestro país, y ni hablar, digamos, después del año 73. De tal suerte que la idea de que nosotros vivimos en un país democrático es totalmente falsa. Como también es falso sostener que este gobierno es un gobierno que exprese los intereses de la mayoría, que sea un gobierno democrático. Esto no es algo que lo diga yo, lo dice el propio gobierno. Como dice Edgardo Nores, en Chile existe una democracia protegida. La democracia es simplemente un edulcorante de la dictadura inclemente que ejerce el gran capital sobre el conjunto de la sociedad. Este régimen democrático de elecciones, esta pantomima de libertades democráticas, existe solamente en la medida que no se vean amenazados los intereses del gran capital. Y el 11 de septiembre del 73 demostró claramente este acerto. Y consolidó también la idea de que no es posible hacer una revolución, llevar a los trabajadores al poder de nuestro país por la vida institucional. Esa es la principal lección que debemos sacar del 11 de septiembre del 73. Pero no quiero alejarme del tema central, digamos en este minuto, que es cuál es el carácter del gobierno. Este es un gobierno patronal. Este es un gobierno patronal. No puede ser calificado de otra manera. Cuando yo sostengo de que están haciéndoselo publicar, es que las únicas iniciativas de ley que ha impulsado este gobierno en el Parlamento son las iniciativas de la derecha. Y el discurso es el discurso de la extrema derecha. No hay ninguna iniciativa legal que haya sostenido este gobierno que tenga que ver con la satisfacción de necesidades sociales. Es más, el royalty en apariencia establece un impuesto adicional a las grandes mineras, pero de contenido lo que establece es una liberalización completa para la imposición de nuevas pertenencias mineras, porque las leyes hay que leerlas completas. Lo mismo que la ley de las 40 horas. En apariencia es un derecho. Pero si observamos la normativa de contenido, es un misil bajo la línea de flotación del sistema de derechos que supone el derecho al trabajo en Chile. Pone fin a la irrenunciabilidad. Pone fin a la unidad de la prestación de servicios. Pone fin al carácter consensual que debe tener la jornada, etc. Y establece un sistema en que el patrón puede hacer y deshacer tanto con la jornada como inclusive con las remuneraciones. La ley de las 40 horas es un ataque a los trabajadores, probablemente el más feroz que se ha inferido a nuestra clase, desde el plan laboral de Finochet. Entonces, no vengan a decir que este es un gobierno que tiene intenciones democráticas porque es lo que hace en la práctica. Las cosas en política son lo que son en la realidad, en los hechos y no en las declamaciones. Este es un gobierno que proclama la plurinacionalidad y el respeto a las naciones oprimidas y ha gobernado desde que se instalaron en la moneda con estado de excepción en contra del pueblo macuche. En este momento Héctor Yaitul está en la cárcel por sus ideas y esto es algo que dijo el abogado del gobierno y el ministerio público por hacer apología de la violencia. Es más, inclusive estas expresiones que estoy virtiendo en este momento, esta crítica que le estoy haciendo al gobierno, también sería perfectamente pasiva de una acción por ley de seguridad interior del Estado. Porque en nuestro país tampoco existe libertad de prensa. Los medios alternativos como nuestra revista Alporteño y un montón de los medios estén permanentemente acordados. Y un montón de hechos noticiosos que ni siquiera trascienden a la opinión pública porque existe una dictadura absoluta de los medios amparados por el gobierno. Un gobierno que no hace nada por cambiar esta situación. Entonces, precisamente por esas situaciones que no podemos sostener que esto es un gobierno que está atrapado, que está tratando de hacer cosas, no. Quiero terminar diciendo lo siguiente. Este gobierno llegó acá para materializar el acuerdo por la paz. El acuerdo por la paz del 15 de noviembre del 2019. ¿Cuál es el sentido de ese acuerdo? Es un acuerdo en contra del proceso, del lanzamiento popular, en contra del proceso revolucionario abierto a partir del 18 de octubre. Ese era su objetivo, la paz. Restablecer el orden público. La otra cosa era Chimuchina. ¿Cuál era el principal objetivo de este gobierno? Desarmar toda forma de resistencia popular. Y lo logró. Consumó su objetivo. Por eso es que este gobierno no sirve para nada. Por eso es que este gobierno ahora es un muerto viviente. Porque ya consumó su objetivo. Lo consumó muy rápido. En este momento estamos experimentando un retroceso en la actividad popular, en la actividad de resistencia, en la movilización, que está siendo ganado no solo por los aparatos represivos, sino también por el fascismo. La muerte de Milton Domínguez, el compañero colombiano, que fue matado a patadas por una pandilla de marinos de la Armada, no mereció por el almirante ningún otro comentario más que él esperaba que este hecho no empañara las celebraciones de la Armada. Esa es la respuesta que hizo el presidente Borges cuando vio este asunto. Fue precisamente Iquique a aplaudir a la Armada de Chile. Eso fue lo que fueron a hacer. Y respecto a las fuerzas, y además, ¿cuál es el efecto de la ley recta mal? Que todos los responsables de la violación de los derechos humanos durante el lanzamiento popular van a estar en libertad. Inclusive el responsable del cegamiento de la compañera Fabiola Campillay. Todos en este momento, hace un par de días salieron todos libres. Los pocos que están condenados, y mientras tanto los presos políticos, siguen pudriéndose en las cárceles. Entonces, es inadmisible que se sostenga que este gobierno siquiera tiene un carácter democrático. Porque no puede ni siquiera ser considerado liberal. Mucho menos progresista y transformador. Porque lo único que ha venido a hacer es acontenar un régimen que está siendo dirigido en contra de la mayoría de trabajadores. Ese es el principal problema político que existe el día. Y respecto de eso, me parece fundamental discutir cuál es el verdadero carácter de este gobierno. Porque no tiene el carácter que ellos plantean. En realidad, si no fuera de esta manera, no estaríamos discutiendo esta situación. El gobierno de Boris se mantiene única y exclusivamente porque cuenta con el apoyo unánime del gran capital y del imperialismo. Lo dijo. Y termino con esto. Sé que me estoy defendiendo de más. Creo que fue en la ENADE. Un evento que se hace, no sé, en Casapiedra, Riesco, no sé dónde. En Santiago, en Barrio Alto. Se reunió el presidente Boris con ellos. ¿Qué fue lo que les dijo? Que él se había dado cuenta que su gobierno, su gobierno no había podido cumplir con su programa. Y que, porque su programa era inadecuado y que él había llegado a la conclusión que había que cambiarlo. Si él realmente fuera un demócrata, renuncia. Renuncia. El presidente había renunciado en un momento que se dio cuenta que fue electo por razones equivocadas. No lo hizo. ¿Hizo un plebiscito para consultarle a la población, a los millones que votaron por él para saber si le parecía ese cambio de decisión? No. Su proyecto, inclusive los pocos proyectos que ha planteado, la reforma tributaria, la cuestión previsional, son todas cuestiones al servicio del gran capital. Lo que está ocurriendo actualmente con la ISAP es exactamente lo mismo. Entonces, creo que es el momento de, basta, digamos, de seguir siendo contemplativos con quienes han sido inclementes desde el poder en contra del pueblo. No veo cuál es la razón de seguir abonando la idea de que sobre la base de este tipo de políticas, que son políticas absolutamente reaccionarias, es posible que se consideren transformaciones democráticas en nuestro país. Porque lo único que se está haciendo es pavimentar el camino al fascismo. Y eso es lo que representa Republicanos.